Hola amigos y bienvenidos a un nuevo gameplay del Mortal Kombat New Era. Y esta vez vamos a jugar con Kami. The Street Fighter. Bueno, este personaje tiene también muy buenas combinaciones. En si, casi todos los que son The Street Fighter tienen muy buenas combinaciones. ¡Bientos! No me faltó más. Me falta pegarle más golpes, pero ahí está. Más o menos el combo. ¡Bien! Y no le dio. ¡Arre! Y no le dio. ¡Bientos! ¿Dónde vas? ¡Voladora! Bien, vamos ahora con su primer Fatality. ¡Fatality! ¡Muy bueno! Su Fatality. Los invito a seguir mi canal de Libri. Me ayudarán muchísimo. El link se los estaré dejando en la descripción. Bueno, vamos contra la Leviathan... ¡Ah! ¡No me deja que te agarre! ¡Oh manches! ¡AH!... basically! ¡Arre! ¿Qué estoy haciendo? Ah, ¿qué? Quieto Vientos Descansé a ganar Vamos a ver Agárralo, eso Qué buen poder tiene Y no salté Adiós Y ahora vamos a hacerle el otro Fatality Es como el de Jax Muy bueno Si quieren obtenerle el fuego El link se los estaré dejando en la descripción Ahora vamos contra Plasma Kang Ah, ¿qué hice? Ah, ¿qué? Quieto, quieto, quieto Bien Vamos a ver qué tal el segundo round Bien Y no les dije que pues Ah, sí Bien, toma Bien, vamos a hacerle el stake Los invito a seguir el canal de Facebook JJMBJosé Hace streams en vivo de Call of Duty Mobile Además de que hace torneos Y también hace streams de otros videojuegos El link se los estaré dejando en la descripción Ah, ¿qué hice? Bien Toda mía Ah, ¿qué? Es que ya le he ganado Muy buena mona, por cierto Muy buenos combos Poderes Tiene todo Esta mujer Ah Ah, ¿por qué? Me lo quito la patada Por arriba A la Norteer A ver si alcanzo Si alcance bien ¿Cómo es hacer el Brutality? Sí No manches Sí que le puso una super mega chacaliza Si les está gustando el video No olviden darle like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierdan De ningún video Que esté subiendo Bien Entonces Y no más no alcanzo a dar ese golpe Voy a tener que dar otra cosa Bien 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 Ah, no alcanzé al golpe Adiós Bien, y ahora que ahí le va a hacer, vamos a hacerle el del Jax, al otro le hago el otro Fatality. Ok, vamos contra Rubie, Rubie, algo así. Ahí, nomás no le logro pegar ese golpe. Perfecto. Bien, vamos a Dios. Ah, no alcanzaba el otro golpe, pero sí le bajó un buen de sangre. ¡Ah, qué hice! Era eso. Bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hizo? Ah, la transformó en ella. Qué bueno. Bien, le damos contra Yataka. Cientos. Bien. A lo mejor le tiré la patada, mejor. Si no, no le atino. Yiii, pensé que estábamos esquinados. Con eso tuvo. Los invito a seguir mi canal de Libri, me ayudan muchísimo. El link se los está dejando en la descripción. Quieta, quieta. Ah, ah, pues eso no le puede hacer Fatality, sí es cierto. Si quieren obtener el fuego, el link también se los estaré dejando en la descripción. Vamos contra Nami. A ver qué tal. Ah, qué bien. Ah, qué buen golpe. Una bolita más bien. Uno, dos, tres. Ah, no le hizo lo otro. Adiós. Qué buenas combinaciones tienes, Kamee. Muy buenas. Ah, no la tine. Bien, aquí no se la fío. Cientos. Le bajó un madral de sangre. Ah, esa es la bombita. También la transforma en ella. Muy venoso Fatality. Vamos contra Crystal. Ah, esa buena también está bien chida para jugar. Ah, no, pues sí. Ah, la estudiante. ¿Cómo me congeló? Sabe, pero bueno. Quieta. No me deja que te agarre. Te dije. Ah. Mejor le hago ese para qué. Bien, adiós. Ah, ya sabía. Es que me alcancea. Vientos. Ah, qué hice. Se me fue a la onda. Ah, qué bueno. Pergut. Arre. Arre. Ah, le iba a congelar apenas. ¿Qué? Bien, no. Es un golpecito. Buen Fatality. Los invito a seguir el canal de Facebook, JJMVPJose. Hace streams en vivo de Call of Duty Mobile. Además de que hace torneos. Y también hace streams de otros videojuegos. El link se los estaré dejando en la descripción. ¡Quieto! ¿Cómo se ríe? Este escenario está bien mamón. ¡Sáltale, pues! Ah, ¿verdad? Ah, yo sí. Me cazó. Bien bonito. Bien. Bien. ¡Y! Bien, pero todo me le pegó. ¡Vientos! ¡Adiós! Con eso tuviste. ¡Mira cómo la transforman ella! Bien. Ahora vamos contra Quan Chi. Ah, que está anotado. ¿Por qué este? Bien, buena. ¡Tómala, papá! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Qué buena chacaliza le puse! ¡Quieto, quieto! ¡Y! ¡No le das! ¡No, pues adiós! ¡No, pues adiós! ¡No manches! ¡Qué chacaliza! Bien, vamos a hacerle el pisotón. ¡Ah! Pisotón era delante. Bueno. Bueno. El siguiente se lo hago. Bien. Bien, ahora vamos contra Goro. Toma la papá. ¡Ah! ¡Bien! ¡Cientos! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Eh! Me dio las bolas desde bien atrás. Traposo. Vamos al segundo round. A ver si... ¡Ah! Se lo cubrió. ¡Y! ¡Vientos! ¡Ah! ¿No le dio? ¡Ah! ¿Por qué no le dio tampoco? Por abajito. ¡Vientos! Ahora sí vamos a hacerle el pisotón. ¡Vámonos! ¡Tómala! Si quieren obtener el fuego, el link se los estaré dejando en la descripción. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver si Quintaro no me gana. ¡Vientos! ¡Ah! ¿Qué hizo? No, por lo menos no me agarró. Como casi siempre lo hace. ¡Ah! Así me hizo lo perco. ¡Vientos! ¡Ah! ¿Por qué? Pensé que le había ganado con eso. No, tampoco le alcancé a ganar, pero... Pensé que ya con esa barrida le ganaba. ¿Se puede agarrar a estos? ¡No! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Me agarró otra vez! ¡Bien! ¡Vientos! ¡Con eso tuviste! ¡Ah! ¡Sí es cierto! No se puede hacer. El Brutality. No me acordaba. ¡Vamos, vamos! Si les está gustando el video, no olviden darle like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video que vaya subiendo. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Me alcanzó a dar! ¡Y! ¡Me puso una chiaca lisa! Creo que se iba a pelar con Motaro. ¡Vente, vente! ¡Ey! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No me agarró vientos! ¡No! ¡Ya valí! ¡Sí! ¡Sí se iba a perder! ¡Sí! ¡Es que se mutaron! ¡Mis respetos! ¡Es bien chacal! ¡Vientos! ¡Bien! ¡No me acordaba de esas pataditas! ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡Bien! ¡Un golpe eso! ¡Vientos! ¡Sí! ¿Qué hice? ¡Sí! ¡Qué tonto! ¡Bien! ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Para abajo! ¡Eso! ¡Saltó! ¡Bien! ¿Y aquí qué le haré? ¡Ah! ¡Sí! ¡El pisotón! ¡Tómala! ¡Factalidad! Bueno, nomás perdí una vez. Si quieren obtener el fuego, el link se los estaré dejando en la descripción. A ver si vamos a ir contra un naga, a ver qué tal nos va. ¡Ah! ¿Por qué? Vamos a ver si le pega la bombita. No, no le pego. ¡Tómala! ¡Sí! ¡Bien! ¡Cientos! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Me da una nalgadita! ¡Pobre! Vamos a ver si le avienta la bombita, a ver. ¡Eh! ¡No le dio! ¡Ah! ¿Por qué hizo otra vez eso? Bueno. ¡No más no le da nada! ¡Ah! Bueno. A ver. ¡Tata! 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 ¡Ah! ¡Ah! todos los chan de canijo todo lo que le hice qué tal un gran bug los invito a seguir el canal de facebook jjnp jose hace streams en vivo de carlos duty mobile además de que hace torneos y también hace streams de otros videojuegos el link se los estaré dejando en la descripción que estoy haciendo toma bien todo se burló y pero de qué me sirvió si no hice nada qué tonto toma había reacción en peregrisa eh qué onda estoy cubriendo tómala con eso bien vamos al tercer round vamos por abajo bien aquí viene vientos alcanza de cubrir ah por qué no hizo breaker basta que lo hizo me salvó por cierto ah alcancé a ganarle no porque se burló dos veces se ve el siguiente round eh qué onda quieto tranquilo ah no le dio tampoco el ahora vamos a ver qué tal vamos a ver qué vamos a hacer porque está poniendo medio rebelde bien se cubrió perfecto vamos a entrar a los picos fatality si quieren obtener el juego el link se los estaré dejando en la descripción vamos a ver qué tal nos va con este blaze bien ah por qué qué pasó ahí ah no cómo me dio bien bien ah no le dice nada qué tonto ah si se puede no me combinó el golpe no se acabó y no manches se pasó le va ganando por qué hizo eso ándale tómala vientos bien ah qué voy a hacer ahora por abajo y no le hizo nada ah qué pasó ahí mira ya casi me remonta vamos a ver el tercer round bien entonces pero no hice nada tonto ah qué wey chin bien le alcanzé a pegar un golpe vámonos 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 y no bien todos alcancé a ganar bueno eso es todo el vídeo si les gustó no olviden darle like suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo que vaya subiendo bueno nos vemos hasta el próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!